Pienso en ti Pienso en ti desde aquel día Todas las horas del día Ay vida mía Eres parte de mi vida Te adoro de noche y día Ay que alegría Estoy enamorado Yo te quiero vivir a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Yo te quiero mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Pienso 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 Un cuento cuando niño mi abuelo contó Que nos duende por las noches mi sueño robó Y hoy en mi ventana los veo pasar A los ángeles del cielo mi sueño cuidar El tiempo fue dejando mis años atrás Ni siquiera el año tiempo he buscado otra vez La tarde en la arena con sol tropical Espejismo que me invita con niño a jugar Me siento así En la infancia Y años atrás jugué en la arena Jugué en la arena Aquella tarde tan tropical Esa Oh, 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 oh Si puedo estar sin ti cantando solamente por cantar Será porque no tengo el miedo de creer que si irá Enamorado de una simple y sola mueca al caminar De una sonrisa, de una forma tan hermosa y comercial Esa eres tú, mi nena Me bastó con solo conocer Hoy escribo sin saber, tal vez sin entender la forma de querer Que tengo para ti Música 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 Música